Señora presidenta, se emitieron 476 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 476 votos el proyecto de decreto. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.